7 aunque esta mañana mi enfoque será en versículos 10 al 13 lo vamos a leer todo porque es un conjunto para así agarrar el contexto bien pero lo vamos a dividir en dos partes segundo de timoteo capítulo 3 versículos 10 al 17 y una vez la has encontrado en sus biblias también la puedes leer aquí en la pantalla con nosotros pero una vez la tienen le quiero pedir si eres capaz físicamente que por favor se ponga de pies una vez más para honrar la lectura de la palabra santa perfecta infalible del señor dice así la palabra de dios pero tú has seguido mi doctrina conducta propósito fe longanimidad amor paciencia persecuciones padecimientos como los que me sobrevinieron en antioquía en iconio en distra persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el señor y también todos los que quieren vivir piadosamente en cristo jesús padecerán persecución más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden ser sabio para la salvación por la fe que es en cristo jesús toda la escritura es inspirada por dios y útil para enseñar para redagüir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra palabra oremos una vez más hermanos padre seguimos delante de tu presencia de nuevo te damos las gracias por permitirnos estar aquí y por permitirnos escuchar de tu palabra como oró ahorita el hermano denis señor lo que anhelamos es sabiduría que proviene de ti señor entonces yo me pongo en tus manos en este momento señor yo reconozco mi debilidad mi insuficiencia señor y te pido que sea tu poder ahora a través de mí que sea tu espíritu santo ablandando corazones para que todos que están aquí pueden escuchar y entender y aplicar tu palabra señor úsalo para el bien de tu iglesia y para la gloria de tu nombre lo pedimos en el nombre de jesús amén voy a tomar asiento hermanos Javier Crespo Javier Crespo ese nombre para muchos de ustedes no significa nada pero eso es un nombre muy importante para mí Javier Crespo Javier Crespo fue mi pastor de jóvenes durante el tiempo que el señor me salvó cuando yo era joven él fue el pastor de jóvenes en la iglesia cuando yo era pequeño y mientras yo crecía yo no tenía esa figura paternal no lo tenía en mi casa en mi vida es sencillo pero yo vi como el señor usó a Javier Crespo para hacer eso para mí para hacer esa figura paternal y no solamente una figura paternal sino una figura paternal que ama a Dios que me puede instruir no solamente ser hombre sino ser un hombre de Dios amó al señor, amó a su familia, amó a la iglesia con pasión y él, él fue el hombre que me animó a mudarme a Tennessee a seguir a Sara y le doy gracias a Dios por eso por ese ánimo que me dio porque mira ahora estamos casados aprendí mucho sobre la fe la humildad la pasión por observarlo a él y le doy gracias a Dios por ese modelo que él fue para mí en esos años tempranos de mi vida cristiana porque hasta el sol de hoy me sigue animando su ejemplo y le doy gracias a Dios que seguimos en contacto aún nos comunicamos de vez en cuando si nos animamos los unos a los otros también le doy gracias a Dios por Taylor Field otro nombre que quizá para ustedes no significa mucho pero él fue pastor aquí en New York City por casi 30 años y él fue pastor en una sola iglesia y esa iglesia nunca pudo pagarle a él un salario entonces él buscó la forma de seguir ahí él recaudó sus propios fondos para poder pastorear esas ovejas y para poder servir a esa comunidad y yo aprendí mucho de su ejemplo también y de él yo aprendí mucho sobre cómo descansar en el Señor él era bien firme con eso en tu día libre descansa en el Señor Dios se encarga y también aprendí de él la importancia de uno poder soñar con lo que Dios puede hacer de tener visión del poder de Dios en la vida de su iglesia también yo le doy gracias a Dios por mi mamá que ama al Señor y de ella yo aprendí mucho sobre la importancia de la oración y la intercesión de ella aún estoy aprendiendo lo que es caminar en fe es una mujer de gran fe y yo puedo seguir verdad le doy gracias a Dios por Lee por Tom por Aaron por Nathan por John por Matthew hay muchos hombres que han sido de gran influencia en mis vidas no hay tiempo para mencionarlo todos a ustedes pero hay hombres verdad hay personas que Dios pone en nuestras vidas especialmente cuando somos jóvenes en la fe para animarnos es una bondad de Dios darnos ejemplos de hombres y mujeres piadosos y piadosas para ser ejemplos vivos para nosotros observar para así animarnos a crecer y ser discípulos de Jesús y yo me atrevo a decir que muchos de ustedes si se ponen a pensar pueden pensar o recordarse de una o dos personas que los enseñó a ustedes que los animó a ustedes de una forma personal ¿verdad? de una forma importante así en sus caminares con Cristo cuando eran jóvenes en la fe y cuando piensan en esas personas no es verdad que aún hasta ahora uno siente como un agradecimiento por ellos uno le da gracia a Dios por ellos pues mira Pablo fue esa persona para Timoteo él fue ese tipo de ejemplo para Timoteo después de describir a los falsos maestros de estos últimos días en versículos 1 al 9 del capítulo 3 ahora Pablo cambia su enfoque para seguir animando a Timoteo ahora quiere volver a animar a su discípulo y en los versículos 10 al 17 Pablo le acuerda a Timoteo de dos cosas dos cosas diferentes primero le acuerda a Timoteo de lo que él ha observado en la vida de Pablo mismo quería que Timoteo se recordara de lo que él observó en ese hombre en Pablo cuando él está en este tiempo rodeado de maestros falsos y hombres enseñando una falsa doctrina Pablo sabía que iba a ser bueno para Timoteo recordarse de ejemplos positivos ejemplos de hombres piadosos y como Pablo fue el padre espiritual de Timoteo y ellos hicieron mucho ministerio juntos él se usa él mismo como ejemplo usa su propia vida como ejemplo y esto es como un eco de las palabras de Pablo a los corintios que dijo Pablo 1 Corintios 11 versículo 1 ser imitadores de mí así como yo de Cristo eso es básicamente lo que estamos viendo aquí de una forma diferente la otra cosa de lo cual Pablo le quiere recordar a Timoteo en este pasaje es de la palabra de Dios él le quiere recordar de la palabra de Dios que él aprendió y creó desde que era joven Dios mediante la semana que viene vamos a ver esa porción vamos a ver versículos 14 17 pero hoy nos vamos a enfocar en versículos 10 al 13 cuando Pablo le anima a Timoteo a recordar el ejemplo de su propia vida y vamos a ver tres cosas aquí en esta mañana primero vamos a ver que Timoteo tenía que recordar y seguir la vida y el ministerio de Pablo como ejemplo recordar y seguir el ejemplo de la vida y el ministerio de Pablo segundo vamos a ver que Timoteo tenía que recordar el ejemplo de Pablo en soportar el sufrimiento y por último vamos a ver que Timoteo tenía que recordar que todos los creyentes sufrirán hay mucho aquí vamos al primer punto recuerda y sigue la vida y el ministerio de Pablo recuerda y sigue ese ejemplo de la vida y el ministerio de Pablo si se acuerdan cuando Pablo estaba hablando de esos falsos maestros él listó aquí 19 características de esos maestros falsos pues ahora cambia de enfoque ahora quiere animar a Timoteo y aquí vemos nueve cosas nueve características de su propia vida y eran cosas que ya Timoteo había observado y ya él estaba siguiendo lo vemos aquí en el versículo 10 pero tú has seguido Pablo reconoce que Timoteo ya está caminando en estas cosas pero él le quiere recordar de ellas una vez más ha pasado a ustedes que por el que ya es razón pasan varios días comiendo fast food es lo único que puede comer verdad que llega un momento que uno se siente como que ya no quiero saber de fast food que es lo que uno quiere un buen plato de arroz algo cocido en casa y si es posible por una abuelita que sabe cocinar bien pues mira algo similar está pasando aquí Timoteo parece que llevaba tiempo ya observando estos malos ejemplos observando estos falsos maestros y sus ojos se estaban llenando de eso de esos malos ejemplos entonces Pablo le quieres recordar ahora mira acuérdate de lo que tuviste en mi vida quita la mirada de ellos y acuérdate de esto lo que tú has visto en mi y lo que tú has seguido porque para animarlo a seguir en fidelidad algo que esos falsos maestros no estaban haciendo ellos no estaban animando a nadie a seguir en fidelidad entonces Pablo quiere que él deje de mirar esa comida fast food y que se acuerde de lo que es bueno de ejemplos positivos entonces que cosas nombra él aquí cuáles son esas nueve cosas primero menciona doctrina habla de su doctrina hace mucho sentido que Pablo comienza aquí porque porque lo que nosotros creemos y por lo tanto enseñamos a otros eso va a dar forma a nuestras vidas lo que tú crees y lo que tú enseñas eso da forma a tu vida hermanos eso impacta como tú vives día tras día otra forma en que lo podemos decir es que nuestra teología o lo que nosotros entendemos de Dios impacta nuestra ética como nosotros actuamos y vivimos Pablo conocía y creía el evangelio verdadero que la salvación solamente es por la gracia por medio de la fe en la vida muerte y resurrección de Jesucristo lo tenía claro pero también tenía claro que las implicaciones de ese evangelio debe permear cada parte de nuestras vidas eso debe afectar como vivimos como pensamos como hablamos como actuamos debe cambiar como nosotros vemos el dinero como nosotros vemos nuestro tiempo libre incluso como nosotros vemos a la familia el evangelio impacta y afecta cada parte de nuestras vidas entonces comienza con eso mi doctrina lo que creo lo que enseño ¿por qué? porque eso afecta a todo lo demás por eso él sigue con lo próximo después habla de que conducta y propósito ¿verdad? mi conducta y mi propósito ¿por qué? por lo que acabo de decir él buscó actuar y vivir de acuerdo a su verdad espiritual de acuerdo a lo que él entendía y lo que él enseñaba Pablo sabía que ya él no era igual por lo que Cristo hizo en su vida y él siempre buscó caminar de acuerdo a su nueva verdad espiritual él era hijo de Dios él tenía unión con Cristo por medio de la fe él estaba agradecido por la salvación que el Señor le dio y eso lo motivó en su conducta eso lo motivó a él a querer servir al Señor y a los demás el evangelio dio forma a la vida y el comportamiento de Pablo pero también vemos aquí que el evangelio le dio propósito a la vida de Pablo dice que también mi propósito ¿cuál es el propósito de la vida de Pablo? ¿cómo lo podríamos resumir? a mí me gusta mucho Gálatas 2.20 muchos de ustedes se lo saben ¿qué vemos ahí en Gálatas 2.20? con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí eso era el propósito de su vida más no vivo yo vive Cristo en mí y Pablo no era perfecto que quede claro hermanos era un hombre imperfecto y pecador como tú y como yo él pecó él cayó él sintió temor como nosotros a veces sentimos pero aún así la dirección de su vida el propósito de su vida no cambió ustedes han visto un compás ¿verdad? que tiene las direcciones cardinales norte, sur, este, oeste cuando un compás bueno hoy día uno lo tiene en el teléfono mismo ya no hace falta un compás verdadero uno lo tiene en el teléfono pero cuando un compás está calibrado correctamente y tú no estás cerca de ningún imán muy fuerte ¿verdad? si está bien calibrado no importa donde tú estés en este planeta siempre apunta hacia dónde norte siempre puedes estar en la China puedes estar en Puerto Rico Antártica Australia no importa va a apuntar siempre hacia el norte pues Pablo aunque él pecó y aunque él a veces falló y sintió temor y ansiedad él está insinuando aquí que su propósito su norte nunca cambió su deseo siempre fue honrar obedecer y servir a su Señor hermanos esto verdad nos debe animar yo entiendo que aquí vemos otra razón más por lo cual nos debemos animar los unos a los otros a congregarnos a juntarnos como iglesia a buscar crecer como cristianos por medio de la predicación de la palabra por medio de los estudios bíblicos en la iglesia por medio de la lectura personal por medio de leer la palabra y también leer libros que son buenos de la teología esto nos debe animar a crecer y a madurar y también a animar a los demás a crecer y madurar porque porque cuando nosotros seguimos recibiendo esa buena enseñanza nos ayuda a asegurar que el norte de nuestra vida no cambia nos ayuda a mantenernos en ese camino a recordarnos de nuestro propósito cual es nuestro propósito que ya no vivo yo sino que vive Cristo en ti y en mi que ya no vivimos para nuestra comodidad sino para servir a nuestro salvador y lo podemos decir de una forma negativa cuando una persona deja de aprender cuando una persona se aleja de la iglesia y deja de congregarse cuando ya no leen su biblia dejan de orar van creando distancia entre ellos y los hermanos en la fe que pasa poco a poco su compás se va moviéndose se descalibra el norte ya no es la misma se va desviándose poco a poco y hay que recordarnos de esto hermanos el desvío de los caminos del Señor así sucede en 98% del tiempo poquito a poquito pasito por pasito hasta que llega el momento que uno se da cuenta el norte está allá y yo voy en esta dirección poco a poco cuando uno se va alejando de los caminos del Señor de su palabra de congregarse de los hermanos en la fe ya uno se va sintiendo más cómodo con el pecado ya el propósito de la vida de uno no es honrar y servir al Señor ya uno se siente más tranquilo en buscar su propia comodidad y en gratificar los deseos de la carne y eso era lo que enseñaban esos falsos maestros que lo que uno hace en esta vida en esta carne no importa entonces necesitamos orar y necesitamos animarnos los unos a los otros para así recordarnos de cuál es nuestro propósito y vamos a orar y animar a aquellos que sabemos que como que se han desviado un poco vamos a orar por ellos no juzgarlos no condenarlos orar por ellos y llamarles y invitarles y tratar de ayudarlos a ajustar su compás para la gloria de Dios Pablo sigue mencionando otras cosas aquí menciona la fe la longanimidad o también paciencia y el amor estos son tres virtudes que yo espero que la mayoría de ustedes ya sepan esto no es solamente cosas que caracterizaban a Pablo debe caracterizar a quien a todo creyente estas son características cristianas básicas la fe aquí lo más seguro se refiere a ese sentido de confianza profunda que uno tiene en el Señor Pablo pasó por momentos sumamente difíciles pero por la gracia de Dios él pudo seguir confiando en el Señor miró a su alrededor y lo que veía fue dificultad pero seguía confiando en Dios y hermanos ¿saben qué? somos llamados a hacer lo mismo somos llamados a recordarnos de la promesa del Señor para así confiar en Él a pesar de lo que veamos en nuestras vidas habla de la longanimidad entonces paciencia ¿verdad? pero es es paciencia como para para uno poder navegar situaciones difíciles para uno así perseverar y y de nuevo todo creyente tiene paciencia ¿por qué? ¿qué dice Galatas 5? paciente es parte del fruto del Espíritu Santo así que la tienes si tu fe está en Cristo tú tienes paciencia y yo la tengo también eso no es la parte difícil ¿cuál es la parte difícil? es ser paciente es caminar en ella ¿verdad? ahí que la cosa se pone un poco más brava de que la tenemos la tenemos pero vivir así ser pacientes es un poco difícil es un reto Pablo tenía esa disposición de padecer dificultad él tenía esa disposición para ser paciente mientras trabajaba con personas que eran difíciles personas que eran tercas que no querían escuchar o que querían siempre debatir personas que que de primer instante parece que no quieren no quieren escuchar no quieren aprender fue paciente con ellos estaba dispuesto a esperar y seguir trabajando con ellos mientras oraba y descansaba en que un día quizás Dios puede cambiar su corazón él era paciente porque su confianza su fe estaba en el Señor y mientras esperaba en el Señor o mientras esperaba que Dios orara a su tiempo él seguía amando lo próximo que vemos aquí era paciente y amaba él seguía amando y no es eso lo que Dios hace con nosotros que hace el Señor contigo y conmigo día tras día es paciente con nosotros y nos ama por medio de Cristo día tras día Pablo tenía eso claro y él trataba siempre de de reflejar esa paciencia y ese amor a los demás y somos llamados a lo mismo hermanos cada uno de nosotros y por último menciona aquí la palabra paciencia este término el término que está aquí para paciencia es bien similar a la esperanza a la esperanza hubo muchos momentos donde Pablo se encontró en la presión o siendo perseguido sintiendo temor sintiéndose abandonado por sus compañeros pero en medio de todo eso con la ayuda del Señor nunca perdió su esperanza siempre tuvo esperanza en el Señor con la ayuda de Dios por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo que estaba en él él podía seguir siendo fiel al Señor y seguir siendo fiel al llamado de Dios sobre su vida porque porque tenía esperanza se aferraba al Señor y esto sin duda hubiera animado a Timoteo porque porque ese Espíritu Santo que tenía Pablo también lo tenía Timoteo entonces esa esperanza y paciencia paciencia que Pablo sintió Timoteo también la podía sentir en medio en medio de sus dificultades en medio de sus circunstancias y adivinen que hermanos los que estamos en Cristo aquí ustedes que conocen al Señor su fe está en Jesús como Señor y Salvador ¿sabes qué? tú tienes ese mismo Espíritu Santo también ese mismo Espíritu Santo mora en ti y por lo tanto tú también puedes tener ese tipo de esperanza pase lo que pase sea lo que sea que veas en tu vida ahora antes de seguir quiero hablar un poquito más de la paciencia sean pacientes conmigo mientras les hablo de la paciencia cuando uno mira la palabra verdad que hay muchos ejemplos y metáforas de semillas de árboles y de farming verdad de obreros y granjeros ¿qué está implícito en cada una de esas metáforas y ilustraciones? la paciencia en cada uno de ellos lo que está implícito es la necesidad de ser pacientes toma tiempo para que una semilla pueda crecer y convertirse en una cosecha o un árbol eso toma tiempo eso no pasa de día a noche esto me hizo recordar de Israel cuando Israel estaba en Egipto dice que el pueblo clamaba al Señor eran esclavos y abusados por los egipcios por los egipcios egipcios gracias y clamaron a Dios y dice que el Señor escuchó sus oraciones y cuál fue la respuesta del Señor rescatar a un bebé y esperar que ese niño ese bebé que se llama Moisés tuviera 80 años 80 años para entonces enviarlo a donde Faraón para librar al pueblo Dios escuchó sus oraciones ante sus ojos nada estaba pasando 80 años clamando pero desde el primer momento que clamaron ya el Señor escuchó y ya Dios estaba trabajando había que ser paciente muchas veces esto nos pasa a nosotros que oramos y clamamos a Dios y no vemos ningún cambio eso no quiere decir hermanos que Dios no está trabajando está trabajando pero no siempre la vemos y no siempre es a nuestro paso no es a nuestro tiempo es a su tiempo si Dios fuera cocinero él no usaría microondas él usaría un crock pot un slow cooker esas cosas ahí que son 8 o 12 horas para cocinar se toma demasiado tiempo pero agarra un sabor la que sí nosotros somos gente así de microondas Dios no obra así hermanos es paciente y por qué por qué toma su tiempo porque eso nos obliga y nos anima a qué a esperar en él a depender de él a aferrarnos a él a recordarnos que aunque no veamos nada él está ahí él está obrando él está trabajando hablo por mí mismo verdad de la fe la paciencia el amor con la que yo lucho la mayoría del tiempo es la paciencia también lucho con los otros pero la paciencia está ahí y ustedes con cuáles y estás dispuestos a reconocer yo lucho con esto hay que reconocerlo por qué para arrepentirnos y después pedir al Señor ayúdame si no estamos dispuestos a reconocerlo hermanos cómo vamos a arrepentirnos y cómo vamos a pedir ayuda al Señor no hay que ser humilde hay que reconocernos donde quedamos cortos verdad y aferrarnos al Señor y pedir su gracia y pedir su ayuda Pablo sabía que Timoteo ya estaba haciendo estas cosas verdad lo leímos al principio del versículo 10 sin embargo les recuerda de ellos una vez más ¿por qué? ¿por qué también tú y yo necesitamos recordarnos de estas cosas aunque quizás ya las sabemos porque la realidad es cuando un creyente se encuentra en una situación difícil un creyente se encuentra en circunstancias difíciles o rodeados de malas influencias si no tenemos cuidado eso nos puede tentar a quitar la mirada de Cristo eso nos puede tentar al sufrimiento de Pablo segundo punto esto nos lleva al segundo punto en esta mañana segundo vemos aquí recuerda el ejemplo de Pablo las últimas dos cosas que Pablo menciona no eran rasgos de carácter eran experiencias que él tuvo versículo 11 persecuciones padecimientos padecimientos que otra palabra es sufrimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía en Iconio en Listra persecuciones que he sufrido cuando Pablo menciona aquí persecuciones y sufrimientos también menciona lugares específicos ¿verdad? menciona tres Antioquía Iconio y Listra nosotros podemos leer de su experiencia en esas ciudades en Hechos capítulo 13 y Hechos capítulo 14 estos sufrimientos lo que pasó en esas ciudades para este tiempo que él escribió esta carta ya eso fue hace años eso fue durante su primer viaje misionero y eso también esas cosas que le pasó en esas ciudades le pasó antes que Timoteo estuvo con él como compañero Timoteo no llegó a acompañar a Pablo hasta su segundo viaje misionero entonces brevemente un resumen que fue lo que le pasó a Pablo en esos lugares cuando él estaba en Antioquía después de predicar y hablar los judíos ahí se molestaron tanto que lo obligaron a salir de la región lo persiguieron y lo sacaron vete aquí no te queremos y lo sacaron a la fuerza se tuvo que ir de Antioquía entonces fue a Listra y los judíos de Antioquía lo siguieron a Listra y ahí animaron a otros y que pasó lo mismo vete de aquí ya estaban planificando a pedrearlo entonces se enteraron del plan y se fueron se tuvo que ir perdón a Iconio tercer lugar fue a Listra ¿qué pasó en Listra? los judíos de Antioquía y de Iconio los siguieron a Listra y ahí en Listra fue apedreado fuerte dice que fue tan duro le dieron tanto fue tanto a las piedras que parece que él estaba muerto en Hechos 14 versículo 20 dice que todos pensaron que él estaba muerto imagínate una montaña así pequeña de piedras él estaba debajo y cuando llegaron los discípulos a donde él me imagino pensando ellos para recoger su cadáver abrió sus ojos y se puso de pie y dijo creo que es hora de irnos y al siguiente día se fueron yo creo que fue un milagro eso fue un milagro el Señor le dio salud le dio fortaleza quizá murió no sabemos con certeza pero milagro fue ahora por qué Pablo le quiere recordar a Timoteo esas experiencias experiencias de sufrimiento que él tuvo antes que Timoteo estaba con él por qué no recordarle a Timoteo sus experiencias de sufrimiento que Timoteo mismo vio Timoteo estaba con él cuando él estaba en Filipo y él sufrió en Filipo Hechos 16 Timoteo estaba con él cuando él estaba en Éfeso y él sufrió en Éfeso 2 Corintios 1 del 1 al 11 por qué recordar a Timoteo de esos sufrimientos específicos cuando él era joven yo creo que es porque Timoteo era de Listra entonces Timoteo siendo un creyente joven recién convertido verdad ahí en Listra sin duda él hubiera escuchado de lo que le pasó a este hombre de Dios llamado Pablo y es posible que él hasta lo vio no como seguidor de Pablo sino como un cristiano ahí que creó el evangelio pero ahora está mirando a este hombre ser apedreado ahora imagínate usted siendo un creyente joven en la fe nuevo en el evangelio y tú escuchas de cómo Dios le dio a este hombre Pablo un poder sobrenatural y le dio la capacidad de sanar y sobrevivir ser apedreado de esa forma ¿qué va a causar eso en ti? bueno eso llena cualquiera de fe ¿verdad? wow mira lo que Dios ha hecho mira lo que Dios hizo en la vida de este hombre y yo creo que Pablo sabía que eso dejó una impresión fuerte en la vida de Timoteo él sabía que eso lo más seguro le animó a Timoteo en su fe joven y tenía esperanza de que al recordarle eso a Timoteo lo iba a seguir animando ahora que era mayor en la fe especialmente porque Pablo no solamente le recuerda a Timoteo de su sufrimiento también le recuerda de la fidelidad de Dios la segunda parte del versículo 11 ¿verdad? que dice persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor ahora de primera esto puede sonar un poco contradictorio ¿cómo es eso? ¿cómo es que el Señor te libró? si por poco te mueres te apedrearon y cuando uno sigue leyendo de la vida de Pablo uno ve que él fue apedreado más veces que él fue golpeado con vara que él estuvo en la cárcel en varias ocasiones él siguió sufriendo eso no fue lo último se fue lo primero pasó más y más y más entonces ¿cómo es que el Señor lo libró? ¿de qué forma fue librado él por el Señor? Pablo fue librado no de la persecución ni del sufrimiento ni del dolor fue librado de la muerte él experimentó de primera de primera mano cómo el Señor es capaz de preservar su vida para qué para que él puede seguir sirviendo al Señor para que él puede seguir padeciendo para la causa de Cristo con la esperanza de ministrar a otros y compartir el Evangelio con más gente y él quería que Timoteo entendiera que así como Dios protegió su vida puede proteger la suya también acuérdate donde estaba Pablo cuando estaba escribiendo esta carta estaba en la cárcel encadenado y él tenía claro que iba a morir él sabía de aquí cuando yo salgo de esta cárcel es para que me pican la cabeza no es para ser librado es para morir y sin embargo aún así Pablo dice el Señor me va a rescatar vamos a hacer un poco de trampa le voy a leer segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 18 yo lo leo Pablo le dice así al final de su carta y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial a él sea gloria por los siglos de los siglos amén Pablo sabía que ya le estaba final de su carrera que él iba a morir pero sabes que él también tenía claro que pase lo que pasa en esta vida el Señor lo iba a poder preservar para su reino celestial hermanos la vida del creyente no termina con la muerte después de la muerte la vida del creyente se extiende para la eternidad Pablo quería que Timoteo tuviera esa misma confianza esa misma certeza y por supuesto el Señor preservó esta carta de Pablo Timoteo para que tú y yo y todos los creyentes podamos tener esa misma certeza también podemos descansar en que el Señor también nos va a rescatar a nosotros que él también nos va a librar pero hermanos no es que nos va a librar del sufrimiento es es una confianza es una liberación que nos dice no importa que tú vayas a sufrir en esta vida tú puedes tener la certeza que tu eternidad en Cristo está seguro está seguro está claro donde tú vas a terminar esa esperanza de su eternidad animó a Pablo a seguir padeciendo por la causa de Cristo animó a Timoteo y mi esperanza es que nos anima a nosotros hoy también en que está tu enfoque estás enfocado tú en comodidades aquí terrenales o estás contento a ti te basta en saber que no importa lo que sucede en esta vida tu eternidad en Cristo está seguro no es una forma fácil de vivir pero el Señor nos llama a todos a tratar de tener esa mentalidad y saben que vamos a necesitar necesitar ser animados tú y yo también especialmente cuando leemos lo próximo que está aquí el último punto por último Pablo le dice a Timoteo ¿verdad? les recuerda a Timoteo lo siguiente recuerda que todos los creyentes sufrirán recuerda que todos los creyentes sufrirán después de hablar de cómo el Señor rescató su vida Pablo les recuerda a Timoteo les recuerda a él de algo que puede ser difícil para muchos creyentes tomar y en verdad versículo 12 todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos después de hablar de su propia experiencia ahora Pablo les recuerda a Timoteo que él y todos todo creyente todo que quiere vivir de una forma que su vida honra a Dios de una forma piadosa van a sufrir van a padecer persecución dice algunos dice lo que viven en el este no dice todos y esta verdad hermanos es algo que vemos en muchas muchas partes de la palabra de Dios este tema es un tema que vemos a través de toda la Biblia vemos esta enseñanza en Hechos capítulo 14 versículo 22 cuando Padre fue apedreado él regresó a esas ciudades y que le dijo él a esos creyentes que deben permanecer en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios Jesús mismo enseñó esto a sus discípulos cuando les dijo a ellos que tenían que tomar su cruz cargar su cruz y seguirlo a él él enseñó esto a sus discípulos cuando le dijo a sus discípulos el siervo no es mayor que su amo así como me persiguieron a mí también lo van a persiguir a ustedes y que implica eso van a sufrir vas a sufrir a los filipenses Pablo escribió lo siguiente porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no sólo que creáis en él sino también que padezcáis por él esto hermanos puede ser una verdad difícil de aceptar pero la palabra está clara seguir a Jesús y tratar de vivir una vida que agrada a él que es conforme a su palabra eventualmente nos va a llevar a experimentar algún tipo de sufrimiento y persecución eventualmente por esto necesitamos recordarnos que que el rescate que Dios provee para su pueblo esa libertad que Dios provee para su pueblo no es libertad del sufrimiento hermanos hay que sacar eso de nuestra cabeza porque porque aquí lo dice claramente todo que busca agradar a Dios todo que busca vivir piadosamente va a sufrir entonces no debemos estar esperando que Dios nos libre del sufrimiento el Señor lo permite y no solamente lo permite lo usa para nuestro bien hay que recordarnos de primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 al 7 él usa el sufrimiento para ponernos a prueba y así purificar nuestra fe hay que recordarnos de Romanos capítulo 5 2 al 5 sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado esta verdad estos versículos son importantes para nosotros recordarnos hermanos porque es bien fácil para nosotros interpretar el sufrimiento como una seña que hemos hecho algo malo uno comienza a padecer y rápido uno piensa pero que hice para merecer esto pero la realidad es que para los creyentes la mayoría de las veces yo diría si uno está buscando ser fiel a Dios es lo opuesto el sufrimiento no es una seña que has hecho algo malo es una seña de que Dios está obrando en ti que te está santificando que Él está usando tus circunstancias para purificar tu fe a fin de que tú puedas ser probado un siervo y sierva fiel entonces si seguir a Cristo significa padecer sufrimiento entonces hermanos como creyentes hay que tener esa resolución pasa lo que pase Señor ayúdame a caminar en obediencia pasa lo que pase y ayúdame a recordarme que tú usas el sufrimiento para mi bien y para tu gloria y date cuenta como habla Pablo aquí de los malos hombres engañadores no dice que ellos sufren y es porque ellos no padecen de la persecución ellos no sufren por sus creencias porque sus creencias van de la mano con el mundo por eso es que no sufren eso no quiere decir que todo va a salir bien con ellos porque dice claramente que irán de mal en peor el Señor un día lo va a juzgar por sus obras pero cuando uno escoge y decide confiar en el Señor y uno decide que quiere honrar a Dios eso nos puede llevar al sufrimiento ahora en nuestro contexto lo más seguro no nos van a arrestar nadie nos va a golpear con varas por lo menos por ahora no hasta este momento pero aún así por obedecer al Señor eso nos puede llevar a pasar por situaciones y sufrir consecuencias que son difíciles aquí en esta iglesia hay muchos testimonios ya de esto hermanos me lo han contado ustedes obedecer al Señor puede causarlo puede causar que su familia o sus amistades ya no quieren compartir contigo no quieren saber de ti confiar en el Señor y buscar honrar a Dios puede ser que te deje una situación económica bien apretada bien difícil el Señor está proveyendo pero tú sientes siempre esa carga y es difícil confiar en el Señor y buscar honrarlo a Él puede llevarlo a estar en una situación de vivienda que es bien incómoda y no te puedes ir porque sabes que confiar en el Señor quiere decir que te tienes que quedar pero es difícil puede ser que confiar y seguir y obedecer a Dios haga que tu pareja te divorcie o que te deje quizá no te divorcie pero quizá te deje así verdad porque tú quieres seguir a Cristo y ellos no los puede llevar a ser abandonados por sus compañeros de trabajo hermanos aún ya en este país los puede llevar a perder su trabajo en Atlanta, Georgia hubo un jefe de policía que fue votado perdió su trabajo ¿sabe por qué? porque él fue maestro de la escuela dominicana en su iglesia y el currículo que él preparó él puso claramente que el homosexualismo es pecado porque así lo enseña la palabra y cuando se enteraron los que estaban en el gobierno local lo votaron perdió su trabajo ¿por qué? porque creó lo que dice la palabra de Dios y lo estaba buscando enseñar en su iglesia estaba buscando ser fiel al Señor cuando estas cosas nos suceden nos puede tentar a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros o que ha pasado algo malo o que hemos hecho algo que está mal algo que es pecaminoso y hermanos muchas veces es lo opuesto es una seña que el Señor está orando fuertemente en tu vida y te está llevando a que confíes en Él y acuérdate el Señor nos avisó ya por su palabra nos avisó desde antemano y yo creo que el Señor nos avisa por medio de su palabra porque Él quiere que dejemos de buscar la comodidad a veces nos enfocamos tanto en querer ser cómodos a veces es como que la meta de nuestras vidas es ser cómodo no sufrir no pasar por tiempos difíciles tener suficiente dinero tener suficiente tiempo libre tener 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 para así estar cómodos y sabe que el Señor no nos llama a buscar la comunidad Él nos llama a buscar primeramente su reino venga lo que venga que busquemos primeramente su reino no importa el costo pero sabe también porque yo creo que el Señor nos da un aviso por medio de su palabra para que no nos desanimemos cuando pase para recordarnos el Señor ya nos dijo que esto iba a suceder y Él también prometió que estás con nosotros hasta el fin de este mundo pero aún así vamos a hablar claro aún así verdad que a veces es difícil la verdad es que uno lo sabe intelectualmente y aún así nos sentimos desanimados es que es la verdad sabemos que el Señor está en control sabemos que Él usa el sufrimiento para nuestro bien pero en el momento a veces nos cuesta tener esperanza a veces nos cuesta caminar en fe entonces ¿cómo seguimos adelante? ¿cómo seguimos caminando en fe y en obediencia? yo creo que Pablo nos da la contestación aquí mismo lo comunica Timoteo en este pasaje vean de nuevo versículo 12 ¿qué es lo que dice él ahí? los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús en Cristo Jesús hermanos nosotros cuando el Señor abre nuestros ojos a la verdad del Evangelio y él nos salva nos arrepentimos y ponemos toda nuestra confianza en Cristo la palabra dice que en ese momento estamos en unión con él estamos en él y sabe que es en él que nosotros vivimos nos movemos y somos una vez que Dios nos salva espiritualmente estamos en Cristo estamos arraigados en él somos edificados en él tú ni yo ni nadie puede padecer sufrimiento en nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer pero saben que no lo tenemos que hacer ¿por qué? porque no estamos solos estamos en Cristo por fe y por la gracia de Dios y él nos ha dado su Espíritu Santo él nos ha llenado de esa esperanza él nos ha prometido que pase lo que pase nos va a librar no del sufrimiento sino de esta carne de muerte porque un día vamos a recibir cuerpos glorificados y un día vamos a reinar con él para siempre ya le está preparando un lugar para ti y para mí entonces hay que aferrarnos a esa esperanza del Evangelio hay que recordarnos que el Señor nos da la capacidad de obedecer su palabra por medio de su Espíritu Santo él nos da la capacidad para creer y luchar en contra del pecado él nos da la gracia para padecer sufrimiento y seguir en este camino recto y todo eso proviene por medio de la fe y nuestra unión con él no proviene ni de ti mismo ni de mí eso proviene de una relación íntima con Cristo y como uno entra en esa relación lo ganamos lo merecemos no comienza en reconocer Señor yo no merezco nada yo soy un pecador y un rebelde pero yo creo que enviaste tu hijo a vivir y a morir por mí y al tercer día lo levantaste de la tumba y así como él vive yo también un día voy a vivir para siempre contigo en él está mi esperanza en él encuentro mi fuerza mi fortaleza y en él es que podemos caminar piadosamente y padecer sufrimiento para la gloria de Cristo Pablo fue un tremendo ejemplo para Timoteo y lo es para para nosotros hoy día pero necesitamos recordarnos que la meta de Pablo no era decir mírame a mí la meta de Pablo era que apuntar y llevarnos hacia Cristo que fue el siervo quien sufrió por ti y por mí entonces hermanos vamos a poner nuestra esperanza en él vamos a caminar con nuestra mirada en él aprendemos del ejemplo de Cristo vamos a recordarnos lo que él ha hecho por nosotros para seguir caminando en fe cuesta lo que cueste amén oremos Padre gracias te damos una vez más por tu palabra gracias por el privilegio de escucharla de aprender de ella Señor gracias por el recordatorio de que aunque hay buenos ejemplos en esta vida Señor el ejemplo por excelencia es Cristo y en él vemos un salvador que vivió murió sufrió por nosotros y gracias Padre porque hoy nos recuerdas que en los momentos que sentimos que ya no aguantamos más está bien porque Cristo porque Cristo ya ganó por nosotros está bien porque nuestra esperanza no está en nosotros y nuestra propia capacidad sino en lo que él ya ha hecho y él ya dijo cumplido está bendito eres Señor ayúdanos a creer este evangelio ayúdanos a ser un pueblo que camina con fe y confianza y ayúdanos Señor a servirte y honrarte pasa lo que pasa lo pedimos en el nombre de Dios